Hola mis agropecuarios, soy Sanchan y si así es, por fin, por fin, les puse un nombre a todos ustedes porque siempre les decía, hola amigos, soy Sanchan y hace poco en los streamers me empezaron a decir ¿Por qué no nos pones un nombre, Sanchan? ¿Por qué no nos pones un nombre? Y me di cuenta que el nombre siempre estuvo, porque siempre me gustó la palabra agropecuario Entonces, bienvenidos agropecuarios al canal más autista de YouTube Ok, no, creo que hay canales más autistas que este Pero bueno amigos, yo no venía a hablarles sobre por qué les puse ese nombre, mis queridos agropecuarios sino porque en septiembre ocurren muchas, pero cuando digo muchas cosas, así es Por ejemplo, es cumpleaños de su dios agropecuario, o sea, yo, así es Es mi cumpleaños, así que todos los que quieran regalarme algo Aquí va a estar, pues, una cuenta de banco en donde pueden depositarme Pueden regalarme skins de LOL Oh, y también acepto coins cuando hago, este, directos en Uplive Así que síganme en Uplive para cuando haga directos Ok, no, no, no es cierto También en septiembre es la independencia de mi país, o sea, la independencia de México Lo cual significa que además de comer rico en mi cumpleaños, como doblemente rico, el 15 de septiembre Y además de todo, septiembre es el mes de los temblores Es horrible decir eso porque hace un año en México hubo un temblor muy fuerte Hace muchos años también hubo un temblor muy fuerte Y también acaba de temblar en Japón, lo cual es como What the fuck, septiembre, ¿por qué tienes que temblar tanto? Está muy culero Literalmente, uno escucha a la señora de Se compran colchones, refrigeradores Y uno, ¿saben qué? Piensa que igual es la alarma sísmica Luego uno está acostado en su camita y de repente sientes como que se mueve tantito Y uno ya quiere salir corriendo, en serio Yo, de menos, yo estoy muy tilteada porque luego suena la alarma sísmica en mi edificio Y yo vengo a un cuarto piso, entonces tengo que salir corriendo muy cabrón Porque no quiero morir No, menos después del terremoto del 19 de septiembre del año pasado Algo gracioso es que el temblor del 85 también fue el 19 de septiembre Al igual que el del 2018 Así que yo creo que el 19 de septiembre yo voy a pasar todo el día fuera de mi casa En un parque Con mi perro Porque no mames, qué miedo Pero además de todo esto también pasa un acontecimiento muy, pero muy importante El cual nos hace pensar ¿Podrán estar todo este septiembre sin FAP? Para los que no me entiendan, o sea, sin jalar el ganso Sin ahorcarlo Sin sacar el pajarito No sé cómo se diga Y bueno amigo, tal vez tú no sabrás que es el septiembre sin FAP Así que yo aquí te lo vengo a explicar Para que lo entiendas mejor Querido Grupo Cuar Ok, no No se preocupen, estamos a 6 de septiembre Así que ya quedan 24 días ¿Podrán aguantar ustedes este desafío amigos? Oye, no lo sé Rick, parece falso ¿Pero dónde viene esta idea? Unos foros establecieron el desafío por allá del 2006 Pero fue hasta el 2009 que se hizo bastante popular Porque fue publicado en el foro de 4chan Para los que no saben cuál es ese foro Es como un foro muy raro En donde luego suben packs Al igual que en Spachan Entonces, bueno Spachan es como la versión latina de 4chan Un pedo así Y bueno Tal vez tú estarás pensando Pero Chucky gano sin Chant Si no me fapeo todo el mes de septiembre Te voy a decir Ganás el honor El honor de poder decir Que estuviste todo el septiembre sin FAP Sin fapearte Así que amigos Ustedes tendrán el honor de aguantar el septiembre sin FAP O caerán ante la tentación Estamos en septiembre y Fabi Puffol hace unos días ¡Sube esta salvaje imagen! No sé Yo si fueran ustedes No lo aguantaría Septiembre sin FAP y ¡Salvaje imagen de Dania Ancada en bikini! Lo sé amigo No intento controlarte A mí también me gustaría besarla Septiembre sin FAP y ¡Salvaje imagen de Ari Gameplays! No lo sé amigos Yo ya estaría por la mierda Así que Les haremos imposible su septiembre sin FAP Nosotras las mujeres Esa es la pregunta Esa es la verdadera Pregunta aquí No es cierto Dorothy Yo les daré algunas recomendaciones Para poder sobrevivir Este mes de septiembre sin ahorcar el ganso La primera es No veas porno No veas porno Se supone que Se supone que en septiembre sin FAP Puedes estar con tu pareja Pero se supone que Tu pareja no te puede fapear Tú no te puedes fapear O sea Tener relaciones Pueden tenerlas Pero ninguno de los dos Puede fapear al otro Así que Para empezar No vean porno Menos si no tienen pareja ¿Saben? La segunda recomendación Epiten es entrar A streams De chicas buenotas y guapas Como los en Dania Ancada y Gameplays También intenten No abrir el canal de Windy Geek Esas dos cosas Me van a picar los ojos Son tan grandes No abran Facebook Instagram Twitter Prácticamente no hagan nada Ok no Dedíquense a jugar videojuegos En los cuales las mujeres Salgan muy tapadas Así no van a estarse fapeando Ok no Pero en fin amigos Doy por empezado Es septiembre sin FAP Espero y puedan sobrevivir los amigos Al final de mes Espero que me estén Poniendo en Instagram Voy a hacer una foto Donde les pregunte Si sobrevivieron el septiembre sin FAP Espero y sean muy Muy honestos Al responder mi pregunta O septiembre tan bello que es Suceden tantas cosas Algunas muy tristes Otros son desafíos Por ejemplo Este 15 de septiembre Va a ser la despedida De nuestro tlatuani O sea De Enrique Peña Nieto Va a ser el último grito de la independencia Que dé nuestro maldito tlatuani Pero Bueno amigos Este es el video del día de hoy Recuerden que aún tienen 24 días Para sobrevivir a septiembre sin FAP Les deseo todas las suertes del mundo Ya les dije No habrán Instagram No habrán Facebook No habrán Twitter No hablen con mujeres Este Si no tienen novia No vean porno Así que prácticamente no hagan nada Trabajen O jueguen videojuegos Donde las mujeres salgan tapadas No No vean animes ecchi Tampoco No vean hentai Así que Ya ustedes amigos Si se puede sobrevivir Así que Desde aquí Yo les estoy dando todos los ánimos Si pueden amigos Si pueden no ahorcar el ganso Ok no Pero pues en fin amigos Yo me despido Sin antes No sin antes decirles Que se pueden suscribir aquí abajo Es gratis También en la descripción Les voy a estar dejando Mis redes sociales Para que me sigan En la descripción Déjame Si tú alguna vez Has logrado hacer El reto del septiembre sin FAP Que van a seguir Comparte el video Para que más amigos tuyos Se unan a este reto Y puedan hacerlo Todos juntos Todos unidos Todos unidos Ok no Este Pero pues en fin amigos Ahora si me despido No sin antes mandarles Un super mega besote Bye 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 Gracias por ver el video.